Música Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la nueva mega actualización Llegan los campeones o héroes como los queráis llamar Que ilusión chicos, vamos a ver la TV Royale porque hay mucho mucho que explicar Muchas mejoras para el juego Creo que esto, estoy super emocionado porque vienen muchísimas, muchísimas cosas Vamos a empezar sin dilación chicos Ya sabéis si queréis, si os suscribís y si no pues no Darle un like porque estoy super emocionado Vamos a empezar, vámonos al navegador Vamos a empezar a ver la TV Royale y a explicar todo, vale Como podéis ver, el rey manda a los reclutas en busca de los campeones chicos Ahí van Cada recluta va a un territorio del mapa a buscar a los campeones El primero es el primer campeón Aquí está, se parece mucho al bárbaro pero no lo ve chicos Tiene una melena muy guapa Y aquí viene la reina arquera La reina arquera chicos La estábamos esperando desde hace mucho tiempo Y aquí viene la que yo creo El que yo creo que va a ser el mejor campeón Creo que este va a estar rotísimo chicos Os voy a explicar después Cómo va a funcionar y cómo va a estar Porque creo que va a estar rotísimo El rey esqueleto chicos Aquí vienen los tres Vamos chicos Vamos Campones Que ilusión, que ilusión chicos Que ilusión poder compartir esto con vosotros Aquí llegan Ricks y Mac Vale Se presentan como siempre Ya los conocemos Sabemos quién son Vale Vamos a ir parando Porque son muchas cosas El objetivo ha sido la progresión Ya sabéis Con las otras actualizaciones Dar mucho oro a la comunidad El Slash Royale Para que todo el mundo suba de nivel Y pueda acceder a los campeones Porque solo se van a poder desbloquear en el nivel 14 Así que chicos Intentar llegar al nivel 14 Antes de la actualización chicos No perdamos tiempo Vamos a empezar Aquí viene La hora de subir de nivel ¿Vale? Bien Se ha reducido la cantidad de oro Para Y de experiencia Para poder llegar a nivel 14 Eso ya lo sabíamos Lo explicamos el otro día Se ha creado un nivel Como veis aquí Del rey Y aparte van a ir dando cositas ¿Vale? Aparece ahí Como podéis ver Un nuevo cofre Chicos Un nuevo cofre Desbloquea Un nuevo nivel Desbloquean cartas O gemas Mirad cuántas gemas Vienen en ese cofre chicos Madre mía Va a dar de todo Va a dar de todo Y además Nos van a dar todos los cofres Aunque seas nivel 13 Nos van a dar todos los anteriores ¿Vale? Perfecto Perfecto Los jugadores que llevan jugando a nivel 13 Habrán acumulado experiencia Y podrán ser nivel 14 Directamente en la actualización Esto lo he explicado en vídeos anteriores Tenéis en Royal Happy Un comprobador Para saber si vais a ser nivel 14 O no Aquí explican Que han reducido el coste De mejora de las cartas Van a costar menos Para poderlas maxear ¿Vale? Los puntos estelares chicos Como os comenté en vídeos anteriores No se pierden Ahora van a estar disponibles Desde nivel 6 Y de ahí para arriba ¿Vale? Eh Aquí Básicamente los puntos estelares Estaban vinculados a nivel 13 Pues ahora no chicos Ahora se van a poder Desbloquear Desde el principio Chicos Desde el nivel 6 Ahora lo van a decir Me parece que es nivel 6 A ver si meto la pata ¿Vale? Ahí podéis tocar ahí arriba Y podéis cambiar entre experiencia O puntos estelares Se van a acumular las dos cosas Puntos estelares Y experiencia Desde el nivel 6 Podréis desbloquear El primer punto estelar De cada unidad Desde el nivel 10 Podéis desbloquear El segundo Y cuando estéis a nivel 13 Podéis desbloquear Los tres niveles ¿Vale? Saber que los puntos estelares Ahora cuestan menos ¿Vale? Van a costar menos El primer punto El segundo punto El tercer punto Van a consumir menos puntos estelares Y llegan los champions Chicos Los champions Madre mía Aquí llegan Qué ganas de jugarlos chicos Qué ganas de jugarlos Campeones nueva calidad desbloqueada Nivel 14 Solo se desbloquean Nivel 14 Son tres ¿Vale? Aquí los tenemos Y tienen habilidades Cada champion Tiene una habilidad especial La primera campeona Es la reina arquera Chicos Como podéis ver ahí Sus cualidades Se pueden ir mejorando Y su habilidad especial Es su capa mágica Que la hace Invisible Cuando está invisible Hace más daño Y no la pueden dar Como podéis ver Chicos Aquí viene El segundo Al campeón ¿Vale? El caballero dorado Podéis ver Que tiene muchos puntos de vida Es un caballero muy fuerte Y su habilidad especial Es que hace como la bandida Hace como si fuera Un dash Y revienta A todo ¿Vale? No solamente da un objetivo Sino que como veis Revienta todo Bien El tercer campeón Como podemos ver Es el rey esqueleto Como podéis ver Ahí se veis Sus habilidades Se pueden mejorar Ya lo veremos después Su habilidad especial Es que cuando mata unidades Esas unidades Vienen a él ¿Vale? Se van acumulando Y cuando pulséis En la habilidad Saldrán Cementerio Cuantas más almas Haya conseguido Más esqueletos Saldrán Este yo creo Que va a estar rotísimo Como veis ahí Tenéis encima De vuestro mazo El botón de habilidad Que esto lo dije yo Hace muchos vídeos Lo comenté En un vídeo Hace mucho mucho tiempo ¿Vale? Solo se puede usar Un campeón Por mazo Evidentemente Tendréis que poner Siete cartas Más un campeón Esto hará Que cambie mucho el juego Porque ya no son Ocho cartas normales Aquí podéis ver Que los campeones Se mejoran Igual que las cartas normales Iremos consiguiendo campeones Y cuando tengas Lo suficientes Como las cartas legendarias Les podrás mejorar Bien Más cositas Las estrategias Podrán cambiar Como dice ahí Pero más cosas Para toda aquella gente Que se quejaba De que había perdido oro Al mejorar sus cartas En Slash Royale Pues van a dar Más oro chicos Ya os dije Que estaban solucionándolo Van a meter Más cajas de oro Como podéis ver Y van a dar Más oro Las cartas legendarias Van a aparecer Con más probabilidad En los cofres Esto va a estar genial Más cartas legendarias Para todos Tendremos un cofre Nuevo Que contiene Comodines Oro Y un campeón Si estás en el nivel 14 Ahí lo tenemos chicos Campeón evidentemente Se refiere Por ejemplo Si tienes ya un campeón Te dará otra carta Del campeón Para poderlo mejorar Bien chicos Como veis Ese cofre Va a estar disponible Siempre En la zona Del Paz Del Paz Royal Esta actualización También incluirá Mejoras de calidad Como por ejemplo Que van a dar Más oro Cuando compremos El pase Antes sabéis Que daban 500 Y ahora van a dar 750 También se pueden Cambiar las cartas De una zona a otra Sin necesidad De quitarlas Y volverlas a poner Otra cosa Que se había pedido Es que se puedan Copiar los mazos De la TV Royal Sin tener que entrar En el perfil Del jugador Eso es lo que han cambiado Los torneos Chicos Torneos También los van a cambiar A partir de ahora Como dice ahí Los desafíos Y torneos Van a ser A nivel 11 No a nivel 9 Chicos Nivel 11 Con la lleva de campeones Es un buen momento Para cambiar esto Dicen Para aumentar el nivel De las cartas Evidentemente Como ahora hay nivel 14 Pues suben De nivel 9 A nivel 11 Todo esto Como veis En torneos Desafíos Y demás Vale Cualquier carta del juego Incluso que no hayas Desbloqueada La podrás usar Eso está súper bien Chicos Podréis usar Todas las cartas Aunque no la tengáis Desbloqueada Muy buena esta idea Esta ha sido una idea Genial Tenemos muchas ganas De que juguéis Todo esto llegará Muy pronto No dicen la fecha Yo creo que vendrá La temporada 29 Y aquí estamos Súper emocionados Chicos Hasta la próxima vez Nos vemos En la arena Chicos Bien chicos Pues Hasta aquí Este pedazo De TV Royale Quiero que me digáis En los comentarios Todo todo Lo que pensáis Y yo os responderé Todo lo que se sabe Sobre ello Vale Antes Lo antes posible Estoy súper emocionado Decidme vosotros Si os gusta No os gusta A mi me encanta Yo os digo Desde el principio Que me encanta Tengo muchas ganas De jugar con los campeones Y ver sus habilidades Y demás Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Y le deis un pedazo de like Y nos vemos En el próximo vídeo No os gusta